Y bueno gente, acaba de bajarse Murga, La Zafada, con su espectáculo La Esencia. Así que gente, me despido desde acá, desde el Teatro de Verano Ramón Collazo, en esta etapa número 3 del Carnaval de las Promesas 2023-2024. Nos reencontramos en la próxima etapa, que es la número 4, acá en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Muchas gracias a todos ustedes, a la gente de ADICAPRO, a la gente de la Intendencia de Montevideo, y a todos ustedes que ven este canal de YouTube, para todos ustedes. Les quiero mucho Giovanni, o sea yo, les mando un gran saludo para todos ustedes, y nos vemos en la próxima. ¡Chau chau!